Bitcoin el día de ayer se quedó a apenas 200 dólares de haber roto la zona de máximos históricos. Empezaba ese descubrimiento de precio que tanta gente ansía y que en estos momentos ya empezaría a retroceder y se quedaría a prácticamente 3.000 dólares de esa zona de máximos. Todo esto habría ocurrido con unas compras récords de los ETFs de 12.000 bitcoins el día de ayer o lo que sería un equivalente de 827 millones de dólares, prácticamente 1.000 millones en un único día de compras. El día de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que aún no hayamos tocado techo. Y en este caso no vamos a dirigirnos únicamente a Bitcoin, sino que vamos a hablar de las altcoins en general. Porque hay una cosa que todos los techos tienen en común, señores, y que yo creo que hais vivido vosotros. Cuando nos vamos a un gráfico semanal y vemos a Bitcoin, las veces en las que más hemos subido, tanto los máximos históricos como los que tuvimos en el anterior bullrun, destacan por una cosa. De lo que estamos hablando es que desde los máximos de marzo que veíamos en las altcoins, a donde se encuentran prácticamente las altcoins en estos momentos, hay una diferencia de un 33% en el market cap. Y entendamos una cosa, cuando nosotros nos encontramos en máximos de Bitcoin, cuando empiezan bear markets, cuando empiezan lateralizaciones gigantes como la que hemos tenido de más de 8 meses, y como el último bear market que tuvimos, esto ocurre porque ya todo el dinero ha sido distribuido. ¿Qué quiere decir? En una primera instancia se compra Bitcoin, pero luego lo que se hace es comprar, en este caso, las altcoins. Como anteriormente habría pasado con la subida que teníamos entre enero y febrero, en el que las altcoins se disparaban y durante un par de meses nos daban esa querida al season, llegando a esta zona de máximos que tenemos en la cotización del 1,3 trillones de dólares en las altcoins. ¿Qué es lo que ocurre con estas altcoins, señores? Pues que las altcoins no habrían recuperado nada del dinero de los máximos que tenemos en marzo. Y entendamos una cosa, para que tengamos un cambio de tendencia en Bitcoin y un cambio de tendencia en prácticamente todas las altcoins, que haga que estemos lateralizando, como os estamos viendo por pantalla, 8 o 9 meses, o que en anteriores ocasiones tengamos un bear market que duró un par de años, al final las ballenas tienen que haber vendido todo lo que querían vender y tenían que haber conseguido todos los profits que querían haber conseguido. Y pasa una cosa con eso cuando hablamos en este mercado actual. Las altcoins no han subido, no hemos rotado el capital. Estamos hablando de que necesitaríamos pasar el dinero que tenemos de Bitcoin a las principales altcoins, de las altcoins a las memecoins y de vuelta a USDT, de vuelta a el FIA. Eso no ha ocurrido y las altcoins aún se están quedando atrás. Lo que nos podría estar dejando que toda esta ruptura del canal bajista que hemos tenido, que si nos damos cuenta nos encontramos bastante por encima de esta zona del canal bajista, simplemente es una ruptura verdadera. Una ruptura que nos podría llevar tras un descanso que podría dar durante estas semanas para esperar a las elecciones de Estados Unidos un movimiento alcista mayor. Porque entendamos una cosa que ocurre siempre en todos los mercados y se llama la ley de causa y efecto. La causa simplemente se basa en las lateralizaciones. Cuanto más lateraliza un movimiento, mayor será el efecto. Quiere decir, hemos estado 8 o 9 meses lateralizando totalmente, lo que implicaría que el movimiento que se genere después, el efecto de esa causa, va a ser gigantesco. Miremos cómo, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con la causa que se nos creaba en el último bear market. Todo este movimiento que nos hacía esperar y luego otro parón más, doble parón que tuvimos, tanto en la zona de los 20.000 como en la zona de los 30.000, que al final ocupaban desde junio del 2022 hasta prácticamente octubre de 2023, más de un año, para provocar un movimiento que elevaba a Bitcoin más de un 100%. Ahora mismo estamos ante una de las lateralizaciones más grandes de los últimos años. Hablando de que hemos estado lateralizando 8 o 9 meses. Prácticamente desde principios de marzo hasta principios de noviembre, que va a empezar ahora el mes en un par de días. Y la cosa es que ese efecto que va a provocar esta gran lateralización aún no lo hemos visto. Señores, un movimiento de un 10% hacia arriba no justificaría estar 9 meses totalmente parados. Ahora, lo que hay que ver es ese efecto que estamos esperando, hacia dónde se va a dirigir Bitcoin. Porque el efecto, desde luego, va a ser gigantesco. Y el efecto podría ser perfectamente lanzarnos hacia los 100.000 dólares debido a la larga lateralización que hemos estado teniendo, o por el contrario, el efecto nos podría lanzar de nuevo a la zona de los 30.000 dólares. Lo que tenemos que tener claro es que no vamos a tener una lateralización de 9 meses para un movimiento tan minúsculo de una subida de 10.000 dólares. Entendamos una cosa. Aquí estáis viendo la volatilidad de Bitcoin y podemos observar cómo nos encontramos en una cota baja. Todo esto va a cambiar, señores. Vamos a empezar a tener los verdaderos movimientos del mercado. Estamos hablando de que vamos a ver, obviamente, subidas de la volatilidad muy altas en Bitcoin. Y no solamente eso. Una salida, por fin, de la lateralización en la que nos encontramos durante los 9 últimos meses. Esta salida de la lateralización, señores, si a mí me preguntáis, no creo que vaya a ser menor de un 30 o un 40% de movimiento, tanto para arriba como para abajo, debido a la causa que hemos estado formando durante tanto tiempo y este decrecimiento de volatilidad que hemos estado llevando los últimos meses. Todo esto es simplemente un caldo de cultivo que está a punto de explotar. Y por ahora, Bitcoin levanta con las últimas compras del día de ayer. Estamos hablando de 827 millones de dólares o más de 10.000 Bitcoins comprado por las instituciones de los ETFs. Que es algo realmente sorprendente que hayamos tenido esta gran cantidad de compras que, como nos estamos dando cuenta, superaría. En este caso, duplicaría las anteriores compras de las anteriores semanas. Recordamos, en la última quincena de octubre, tendríamos unas compras de más del 15% de todos los Bitcoins que han tenido los ETFs. En este caso, con esta última compra de unos 11.000 Bitcoins, se estaría incrementando ese porcentaje y llegando ya cerca de la zona del 20%. Y ahora hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Aunque en las altcoins no ha habido ningún tipo de FOMO, ya estamos viendo por pantalla, como en Bitcoin, sí tenemos algo de FOMO. Y en este caso, estamos hablando de los retailers comprando ETFs. Vemos por pantalla el pico que habría hecho el día de ayer con esos más de 10.000 Bitcoins comprados, que el único momento en el que se equipara sería para la zona de finales de mayo, principios de junio, cuando también atacábamos esa zona de los 70.000 dólares. Si nos damos cuenta, no ha habido un movimiento sin igual durante toda esta lateralización y el único momento en el que nos remontamos dentro de la lateralización, dentro de todo este movimiento parado en el que hemos estado, sería en junio. Si ya nos remontamos a momentos en los que los ETFs han comprado tanto, ya no estábamos lateralizando. Ya estábamos subiendo prácticamente 2.000, 3.000 dólares por día. Lo que habrá que comprobar es que si todo este FOMO que se está generando en Bitcoin, que aún no se ha trasladado a las ARCOINs, todavía no hemos visto ese trasladamiento del FOMO, de esa nueva liquidez, etcétera, 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 es justificado. Todo este nuevo FOMO que se está creando. Y la única justificación que vamos a encontrar, la encontraremos la semana que viene. Tanto por un lado, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que definirán a la nueva persona que va a estar liderando Estados Unidos durante 4 años, y que obviamente nos dará un nuevo marco regulatorio para Bitcoin y para el resto de las criptomonedas, haciendo así que los próximos años puedan ser muy buenos para Bitcoin o por el contrario, se pase realmente mal. Aparte de todo eso, también tenemos la decisión de los tipos de interés con una alta probabilidad de tener una bajada de 25 puntos. Y ahora mismo estamos viendo por pantalla el gráfico de los holders de corto plazo, el precio realizado que tienen, un indicador que ha servido como una línea de tendencia durante los últimos años. Estamos viendo como desde los 16.000 cuando nos encontramos por debajo, cada vez que la hemos superado ha sido para seguir como una especie de línea de tendencia hasta que la hayamos roto en estos últimos meses. Entendamos una cosa con los holders de corto plazo. Mirar cómo han actuado las anteriores veces que nos quedábamos durante un poco de tiempo por debajo de la zona de los holders de corto plazo. Mirar cómo habría desarrollado. Cada vez que nos hemos quedado por debajo, han sido zonas realmente buenas de acumulación, sobre todo cuando hace este tipo de movimientos tan bonitos en los que rápidamente acaba subiendo y que también teníamos en la zona de los 30.000 dólares cuando nos sumergíamos por debajo de toda esta zona y era para las últimas compras, los últimos preparativos antes de un movimiento masivo por parte de Bitcoin. En los dos casos habría pasado igual. Simplemente es esa zona en la cual los holders de corto plazo pierden dinero y las ballenas se ponen a acumular grandes cantidades como último rescoldo, última fortaleza antes del movimiento verdadero. Y en estos momentos hemos visitado y hecho exactamente lo mismo en la zona de los 60.000 dólares. Todo ese movimiento por debajo de los 60.000 nos encontramos por debajo de la media de los holders de corto plazo y con estas últimas subidas, que todavía no estarían del todo actualizadas, nos hemos puesto ya por encima con una ruptura clara de la zona de los holders de corto plazo que se nos habrían quedado atrás por la zona de los 60.000 dólares. Habrá que ver si como en anteriores ocasiones, durante los últimos años, la línea de los holders de corto plazo, ese promedio de compra que hacen los retails, acaba funcionando como una tendencia, en este caso alcista, y que nos ha indicado bien dónde han estado acumulando las ballenas a un costo menor que lo que estaban acumulando los retails. En estos momentos sigue aumentando la liquidez. Ya hemos visto que los mercados financieros están recibiendo grandes estímulos monetarios y ya vemos el equivalente del estímulo monetario dentro de Bitcoin. Ayer, 1.000 millones de dólares en USDT eran minados dentro de Tether, lo cual se une al inventario que tienen para acabar presionando a la alza todo el mercado cripto. Si nosotros nos vamos a las barreras, que ya las hemos traído más de una vez, el otro día nos cargábamos la zona de los 70.000 dólares como la zona más importante y ya nos hemos quedado sin esa barrera. Ya estamos viendo cómo intentan fortificar parte de los 75-76.000 dólares, pero ya no es igual a lo que habríamos tenido en otras ocasiones. Ya no es la misma cantidad de liquidez que habríamos estado observando y todavía no estarían teniendo esa gran protección por la parte alta como habrían hecho con los 70.000 dólares. Y eso lo hemos notado dentro de las divergencias entre compras y ventas, que como estamos viendo ahora mismo por pantalla, señores, se habrían reducido drásticamente desde la zona de los 350 millones de divergencia hasta prácticamente los 160, lo que sería la mitad con esa destrucción de la barrera de los 70.000 dólares. Aún seguimos con esta pequeña divergencia, si es verdad, porque cuando el precio va subiendo pues tienen que ir acompañando las órdenes y aún no las han puesto. Y con esto nos hemos quitado uno de los principales enemigos que teníamos. Una barrera gigante en la zona de los 70.000 dólares que hacía que durante numerosas ocasiones, ya lo hemos tenido aquí por pantalla, no nos haya dejado pasar el precio más alto. Con esto, sinceramente, yo voy a ser muy claro en el corto plazo. Ahora mismo Bitcoin caiga o Bitcoin haga nuevos máximos históricos, a mí me da igual. Yo ya estoy posicionado en Bitcoin y no voy ni a vender ni a comprar este último movimiento. ¿Y por qué digo que me da igual? Porque ahora mismo ya hemos roto la barrera de los 70.000 dólares. Quiere decir que si nosotros nos vamos al gráfico y bajásemos otra vez, hagamos un retroceso a la zona de los 68, 69, 70.000 dólares, si quisiésemos volver a subir de nuevo para arriba, ya no habría nada que nos lo impidiese. Y aquí la gracia de todo este último movimiento, y que está, la verdad, con algún que otro problema de apalancamiento, porque todo este movimiento alcista se habría llevado a cabo desde el apartado de futuros en su mayoría. No quiere decir que sea total, pero ya estamos viendo como el incremento desde los mínimos hasta los máximos habría sido de 33.000 bitcoins, que el día de ayer liquidaban una buena cantidad de cortos, si os dais cuenta, cerca de la zona de máximos liquidaban una aproximada de unos 10.000 bitcoins en corto, y lo que estamos viendo es que para llegar a una neutralidad tendríamos que bajar otros 10.000 dólares. Recordad, señores, no vamos a bajar hasta la zona de mínimos, no tendría sentido. La bajada de mínimos fue una liquidación gigante de largos. El promedio lo tenemos en esta zona. Lo estamos viendo que es donde de normal se ha estado comportando bitcoin. Quiere decir, por aquí hagamos esa zona como la vital, lo que implicaría una caída de unos 10.000 bitcoins, que sinceramente una caída de open interest de 10.000 bitcoins no es algo gigantesco. Cualquier mínimo retroceso que haga bitcoin, cualquier movimiento que intente atacar a la zona de los 70.000 dólares, va a provocar esas liquidaciones. Y si provoca esas liquidaciones y bajamos a una neutralidad, vamos a tener dos cosas muy buenas en el corto plazo. La barrera de los 70.000 dólares quitada, y el apalancamiento desde los futuros fuera del mercado. Con lo cual, tanto los dos indicios nos dan vía libre a que el precio haga lo que tiene que hacer. Y cuando dependemos de que el precio haga lo que tiene que hacer, ahí los que mandan son la gente del spot. Que en estos momentos vemos algo bastante interesante. La última subida hacia la zona de los máximos hizo que la gente del spot se apuntase al movimiento tardíamente. Se apuntaron bastante más tarde de lo que solemos estar acostumbrados, y ahora mismo se habían puesto a vender el movimiento. Si nos damos cuenta, el precio de Bitcoin estaría cayendo. Habría caído desde la zona de máximos ya unos cuantos miles de dólares, pero los futuros no han vendido, mientras el spot sí está vendiendo. La gente de futuros está sujetando el precio para que vendan los del spot. Y ahora lo que necesitamos es que cuando limpien el apalancamiento que tenemos de más, esos 10.000 bitcoins, y no solamente eso, sino que al lateralizar estos últimos días por esta zona, veamos qué es lo que pasa con las elecciones de Estados Unidos. Porque ahí sí que sí vamos a tener el FOMO totalmente desmédito. Algo que os quería traer antes de acabar el vídeo, es esta captura que estáis viendo por parte de Highblock, de lo que pasaba justo en el momento en el que nos encontrábamos llegando a la zona de los máximos. No en la zona de los máximos, pero en la zona de los 73.000 dólares cuando nos estábamos moviendo. La gente que ha comprado en el apartado de spot, la poca compra que hemos visto desde el apartado de spot, ha sido principalmente de grandes órdenes. Aquí estamos viendo por un apartado a Coinbase, las órdenes más grandes, y como nos estamos dando cuenta, sería de 100.000 dólares al infinito. Hablando, en este caso, de compras que se habrían hecho de bitcoins, y por otro lado, las órdenes pequeñas de 100 dólares a 100.000 dólares. Decirme quién de vosotros es capaz de comprar a mercado 100.000 dólares sin consecuencia. Pues obviamente solo las grandes ballenas. Y lo que estamos viendo es que este último movimiento, esta última subida a la zona de máximos, quien habría metido, sobre todo, los dos movimientos alcistas desde el spot, los más importantes habrían sido instituciones. Mientras que por el otro lado, los que no son instituciones, todo el movimiento alcista que hemos tenido, lo han ido vendiendo. Mucho ojo con eso, porque si los de Coinbase han decidido que es una buena idea comprar la zona de los 72-73 para impulsar más el precio, cuidado, en el momento que terminemos esa mini lateralización que podemos tener hasta las elecciones de Estados Unidos, que no decidan que el precio objetivo sea aún más alto. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.